Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema Quiero amar, le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema Quiero amar, le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Give me more, give me more, tell me you want this website, dímelo, dímelo Kiss my skin, I want timeline, love you son of a gun I give you a no stress, right, baby, kiss me, my best, right, whatever you want Boy, I need you like a vegan, need you like I need you like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea, wait, gotta be pussy like my man If you fucking with me, then you fancy living, mini jeep skirt with the crop top fitted Tell me he don't like when I got panties, get it Young hair, wet, white, panty in it, big black, garlic, got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm pesky, bitches getting pesky, bitches getting pesky, bitches getting pesky, bitches like Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema Quiero amar, le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Cuerpo natural lo tiene con pena, donde le ea siempre rompe Vende algo, tú quieres quemar, dolor es olvidar, hoy quieres salir la talla de fuera I love the way that you smile, I love the way that you smell I love the faces you make, when you tell me too I love the way that you are, I love the thing that you do The thing that you do when you think I ain't walking Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor El windows, el windows, el windows, la luz Oh, 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 yeah, eh El negro todo claro Ozuna Te pierde, ay, sí, el flow Hay el primero Dímelo what's my